En el segundo ejercicio leo la instrucción. Coloca cada término en su correspondiente contexto. Aquí están los términos antecedente, gramaticales, léxica, léxicos, referencia, referencia al texto. Están organizados por orden alfabético. El primer enunciado dice, el posesivo es un marcador de, buscamos aquí el término apropiado, una forma gramatical que cohesiona el, como vemos, a la lista de los términos. Y aquí da una orden al receptor para que busque un, otro término, que le confiará sentido, creando así una red, otro término, que forma parte del entramado textual. En el segundo enunciado, continuamos. Dentro de los mecanismos de un término, diferenciamos en primera instancia los, otro término, aquí están los ejemplos, de icsis, anáfora y elipsis, de los, o de cohesión, otro término, aquí la explicación de este término. Entonces, podemos proceder por eliminación, contestando a lo más fácil, dejándolo más difícil para el final. A ver, en el primer enunciado, el posesivo es un marcador de. Aquí, el término que cabe, que mejor cabe aquí, es referencia. Marcador de referencia. Una forma gramática que cohesiona, aquí el texto, cohesiona el texto. Ya que da una orden al receptor para que busque un, aquí el elemento A, sabemos que se refiere al antecedente. Que le confiere al sentido, creando así, una red referencial. Tiene que ser un adjetivo referencial. Que forma parte del entramado textual. En el segundo enunciado, dentro de los mecanismos, otra vez, mecanismos de referencia. Diferenciamos, en primera instancia, entre los. Deixis, anáfora significa gramaticales. De los, por oposición a gramaticales, de los léxicos. O de cohesión, adjetivo en femenino, léxica. Repetición, etc. Aquí, están los términos. Que hemos colocado en su debido lugar. Referencia, texto, antecedente, referencial, referencia, gramaticales, léxicos y léxica. Gracias.